Bueno, iniciamos rápidamente con la información y de hecho lo hacemos con enlace en directo con Juan Pablo Garrido, quien se encuentra en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia, minutos antes de precisamente el juramento y también la investidura de la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Juan Pablo, adelante. Tenemos conocimiento que tiene sus detalles importantes en relación a que en breves minutos será precisamente investida ya como nueva magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la licenciada Silvia Valdés. Así es, Axel, gracias, buenas tardes. Queremos dar a conocer que nosotros nos encontramos ubicados en el ingreso principal del Palacio de Justicia, en este lugar donde en pocos minutos se estará dando inicio la solemne, se estará realizando la toma de posición de la magistrada presidenta del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quesada. Es importante mencionarles, compañeros y televidentes, que el acto estaba programado para las seis de la tarde, sin embargo, se han tenido una serie de retrasos, ya que todavía se está recibiendo a los 1.500 personas que confirmaron su participación en la toma de posesión de la magistrada Valdés Quesada. Puedo comentarles, compañeros, que han transcurrido ya varios minutos desde que se tenía previsto que iniciara, sin embargo, los invitados todavía están haciendo su arribo. Gracias a las imágenes que captan mis compañeros, podemos notar que se ha instalado una alfombra roja acá, en el ingreso principal, lugar por donde están haciendo su ingreso cada una de las personalidades que estarán participando. Puedo, datos que llaman mucho la atención es que la magistrada Valdés Quesada se convierte en la tercera mujer al frente de este organismo del Estado, siendo este ocupado anteriormente por Telma Aldana y Beatriz Zofela de León. También otro dato que llama mucho la atención es que se convierte en el 59º presidente de este organismo del Estado. Axel, es la información que podemos trasladar a esta hora desde esta parte de Torre de Tribunales y Organismo Judicial. Claro, Juan Pablo, pues este momento es bastante esperado por los magistrados y de hecho para todos los profesionales del derecho de la justicia en Guatemala. Axel, tienes tú algunos datos de las personalidades que ya han llegado a esta sala de vistas para hacer partícipe, por supuesto, de este momento para la magistrada Silvia Valdés, al momento que se le dé ya la investidura de presidente del organismo judicial. Axel, hasta el momento, te repito, eran 1.500 las personas de 2.000 invitaciones que se giraron, las cuales confirmaron su participación. Hasta el momento estamos a la espera de que autoridades representantes de los organismos del Estado hagan su ingreso acá al Palacio de Justicia. Puedo también comentarles que hasta el momento se están recibiendo a estos invitados por este ingreso. Sin embargo, estamos a la espera de que tanto el presidente de la República, Jimmy Morales, como la fiscal general Telma Aldana, también el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, hagan su ingreso para poder participar de esta ceremonia solemne, en la cual se estará realizando en breves minutos. Bien, Juan Pablo, estaremos al pendiente de lo que nos estés informando. De hecho, pues estamos ya pendientes para transmitir en directo a través de TN23. Como siempre lo hacemos en estos momentos, pues bastante importantes para la justicia y para la, pues obviamente el desarrollo de la información en Guatemala, de este ámbito informativo político, pues estaremos dándole a conocer a usted en directo, en breves minutos, cuando ya inicie en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia este evento tan esperado para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del ordenismo judicial y de los tres poderes de Estado que están, de hecho, en este momento.